¡Canta Rosa de Juárez! ¡Soy el único! ¡Eso sigue, señores! ¡Vamos, lo último de esa noche! ¡Encuentra de los ojos de Juárez! ¡Vamos, se ve! ¡Con los peores de su pasita! ¡Eso sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Soy el único! ¡Vamos, se ve! ¡Vamos, se ve! ¡Vamos, se ve! ¡Vamos! ¡Vamos, se ve! ¡Vamos, se ve! ¡Vamos! ¡Santa Cruz, les mire! ¡Gracias al aplauso a José Peña! ¡Vamos, a la revista de Virginia! ¡Vamos, se ve! ¡Soy el solo! ¡Vamos, son el biente de Santa Cruz y el euros! ¡Vamos, se ve! ¡Soy elerto de San Sebastián de Calera! ¡Y su gesto es 10 por ciento, venganado! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! Toda la familia Barragán, no es... Muy agradecer amigos de Santa Rosa. Muy agradecer Luis Moreña. Amigos. Todo el curso. Te da tu curso. Aquí el Santa Rosa. Hacemos adelante. Y cuando pases por esas barriadas, pídate de un muchacho Para tratarme la mano ¡Arriba! ¡Arriba!